Ricardo mira, yo te digo algo, este... Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farandula Perú y más, así empezamos con las novedades el día de hoy. Tommy Portugal cuadra en vivo a Rondón por preguntarle sobre Estrella Torres, ahora no quiero hablar, incómodo. Así se mostró el cumbiambero Tommy Portugal tras ser consultado por las razones de su separación con su expareja Estrella Torres. El cantante super molesto no quiso contestar a las interrogantes de Ricardo Rondón. A mí me invitaron para hablar de caribeños, este momento es de ellos, indicó Tommy. Cuando me inviten para hablar de mi bacán, pero ahora no quiero hablar sobre mi vida privada. No estoy molesto, le deseo a Estrella lo mejor, agregó el cantante. Escuchemos las fuertes declaraciones de Tommy Portugal. Mira Ricardo, yo te digo algo, a mí me invitaron para hablar de caribeños y creo que es el momento de ellos, no son sus 50 años y pienso que la atención debe estar enfocada en eso y no en lo mío porque había mi invitado para hablar de caribeños. Tienes toda la razón, pero a caribeños le vamos a dedicar todo el programa. No te preocupes, pero como tengo que hablar contigo, es que aprovecho para decirte, ¿afectó la diferencia de edad entre Estrella y tú realmente eso fue? Mira, yo creo que en un momento cuando me inviten para hablar de mí, bacán, pero ahorita es el momento caribeño, yo no quiero hablar de mí. Para eso fue que me conectaran la entrevista. Bueno, en todo caso, ¿qué le deseas, Estrella, para que no te molestes, papi? Simplemente estamos conversando. No, siempre le deseo, siempre le deseo muy bien. No, no estoy molesto, le deseo bien siempre. Muy bien, está bien, hijito, porque ella ha hablado bien bonito de tía y estuvo aquí en el programa, quiero que lo veas. Es que ella se habló, pues tú no quieres hablar. Ahí está, vamos a ver, mira. A ver. Tengo nada malo que hablar de Tommy, porque Tommy siempre me ha demostrado en estos siete años que he sido una persona maravillosa, increíble. He aprendido muchísimas cosas y de verdad es alguien que de verdad no voy a olvidar así tan fácil. Ella tuvo frases bonitas para ti y yo esperaba lo mismo de ti ahora, por eso mi pregunta. No, sí, yo siempre, yo con ella me llevo muy bien hasta ahorita. O sea, siempre hablábamos, pero como te digo, o sea, a mí me quedan para hablar de caribeños, porque cumple 50 años y de verdad que para mí me parece una, o sea, no, no también tengo... No está bien. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ambos habrán quedado en moto acuerdo? ¿Tommy aún sigue incómodo por Estrella Torres? Déjenme su opinión en la cajita, en los comentarios, y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.